¡Aplausos! Rumita mía, llorando estás Quien te canta hace muy lejos, ya no volverás Quien te canta hace muy lejos, ya no volverás ¿Dónde se fue? ¿Dónde estarás? Se lo llevo la noche oscura, ya no volverás Se lo llevo la noche oscura, ya no volverás Rumita mía, llorando estás Con la vida y la un alivio Pero puedo vivir sin sentir su aliento tímido Se fue cantando noche adentro con mi cariño ¿Se acancé cuando viene? Se acancé cuando viene ¿Es que la hora que llega? Y la vida que se marchita con la ausencia la flor del querer, que se marchita con la ausencia la flor del querer. Quien te adoró, no canta más, se lo llevaron los caminos, ya no volverás. Se lo llevaron los caminos, ya no volverás. Lunita, la diarzo yo, y a mi pena un alivio, que no puedo vivir, sentir su aliento aquí. Lunita, la diarzo yo, y a mi pena un alivio.